Esta modificación agrega los 3 mobs con sus mecánicas del evento de Minecraft Life 2023. Los cangrejos se encuentran en pantanos de manglar. La pinza izquierda de los cangrejos viene en 3 tamaños diferentes, pequeño, mediano y grande. Esta pinza crece con el tiempo aumentando su tamaño en un momento aleatorio entre 5 y 10 minutos. Cuando un cangrejo agita una pinza de tamaño completo, tiene una probabilidad de 1 entre 30 de soltar la pinza. Además, las pinzas que sueltan los cangrejos solo permanecen en el suelo durante 1 minuto. Así que tendrás que ser rápido si quieres conseguir una. Y además, si eso no fuera poco, los cangrejos son capaces de trepar bloques de manera similar a lo que hacen las arañas. Por cierto, los 3 mobs de este mod tienen animaciones excepcionalmente bien diseñadas, por lo que recomiendo totalmente probarlos. Además, la pinza puede aumentar la distancia para la colocación de bloques y se puede equipar en tu mano secundaria. Los armadillos son pequeños mamíferos conocidos por su caparazón blindado hecho de placas resistentes. Estos se pueden encontrar en la sabana. Los armadillos se asustan fácilmente y se enrollan en una bola cuando están asustados. Y además, los armadillos enrollados son sólidos como bloques y reciben daño reducido. Además de ser inmunes a las flechas. También los armadillos se pueden criar utilizando huevos. Y cuando un armadillo bebé crece, suelto a un escudo de armadillo. Estos escudos de armadillo se pueden usar para fabricar una armadura de lobo que se puede equipar a nuestros lobos domesticados. Los pingüinos se encuentran en costas pedregosas y alteran entre estar en tierra y en el agua. Los pingüinos pueden moverse rápidamente en el agua y saltar a tierra. Pero son torpes en tierra y pueden tropezar y caer al saltar por bloque. Además, se pueden reproducir estos utilizando salmón o bacalao. Y después de criarlo, uno de los pingüinos volverá a tierra y pondrá un huevo. Y de este modo, el pingüino intentará incubar el huevo hasta que se abra. Los huevos de pingüinos solo eclosionan cuando los pingüinos estén incubándolos. Si se deja un huevo sin vigilancia, un pingüino cercano puede reclamarlo como suyo. Y por último, cuando se utiliza un bote cerca de los pingüinos, estos rodearán el bote y lo acelerarán. Y dime, ¿qué te ha parecido estos tres mob? Viéndolos ahora, me hubiese gustado que Mojan implementara los tres a la vez. Pero bueno, esperemos en un futuro no muy lejano que lo esté agregando. Si quieres probar este mod, te estaré dejando el enlace por aquí abajo en la descripción. Así que bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pegadle un buen like. Y nos estaremos viendo hasta otro video, seed o mod de la semana. Chao, chao. 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 Chao.